Ante el inicio de las fiestas patronales de Managua, en la que se realizan diversas actividades, es importante que la población tome en cuenta que la pandemia continúa, por lo que el doctor Jorge Manzanares recomienda a los participantes usar mascarillas y cambiárselas constantemente. Mascarillas, tan siquiera eso, la mascarilla, que usen mascarillas, que dan la gente con mascarillas y tan siquiera eso, y que lleven no solo una mascarilla, que lleven unas dos, tres mascarillas, en el caso como andan caminando, van a sudar mucho, van a hacer esto, si andan con la misma mascarilla, al final de cuentas siempre va a terminar el mismo riesgo, entonces lleven varias mascarillas, las están cambiando, y tratar en lo menos posible de tener contacto cercano con las personas, que es muy difícil en ese tipo de procesiones, pero al final de cuentas esa es decisión de cada persona, cada quien va a decidir siempre llevar su alcohol, su alcohol en gel, para estar desinfectándose a cada rato, ¿verdad? Las medidas básicas de cuido, siempre salir ya, tratar de salir ya previamente sus servicios básicos en su casa, ¿verdad? En vinodoro, al urinario y toda cosa, para no tener que estar en la calle a esa hora, incurriendo en estar orinando, en estar despecando en la vía pública y cosas así. Recordó que las personas con enfermedades crónicas deben de tener un mayor cuido en la participación de dichos eventos. Si haces una persona crónica, en esas zonas que tienen que tener más cuidado, si tienes hipertensión, cardiopatía, sos diabético, si tienes alguna nefropatía, algún daño renal, pues simplemente tener lo mejor posible no ir, pero si vas a ir, tener más cuidado, sobre todo con la hidratación y toda cosa, el calor, porque aunque el clima esté fresco, un ejemplo, el juntarse a un montón de personas, aclomerarse a un montón de personas, eso aumenta el calor intensamente y el calor en esos momentos puede causar lo que se conoce como golpe de calor y afectar más a esas personas, a los que son hipertensos, les puede trepar más la presión debido al estrés que hay, ese estrés térmico les trepa la presión, les puede afectar el corazón e inclusive puede llegar a tener complicaciones. Datos del Ministerio de Salud revela que del 19 al 26 de julio se registran 42 casos positivos de COVID-19, pero no registran muertes. Noticias 12, Darlen Tellez.